Música Esto se llama Tiene espinas de rosal Damas y caballeros Jenny Andemexica Licenciado Gustavo Uribe Vamos Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que he venido Con el alma la mencioné Más resultas como todo Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosalga es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Cuesta caro la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor dolió tanto Tiene espinas de rosal Y mi alma está llorando Bota, 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 bota Escuchen One, two, three, four Música Y mi своей ¡Cuchen! Otras! Otras! fly, 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 fly From the occasion Y esto para que lo gote En Colombia Y este es el sabor Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que tenía Con el alma la mencioné Más resultas como todo Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosaje es mi delirio Lejos estaba de pensar Cuanto tiempo he de llorar Lejos estaba de pensar Tienes peinas de rosa ¡Arriba! ¡Adrián! ¡Vilmos Pulpín! ¡Ay, bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Adrián, mira, mira! ¡Adrián, mira, mira! ¡Adrián, mira, mira! ¡Adrián, mira! ¡Gracias!